Vamos a esto, muchachos. Señores, Viquiana. Esa es la noticia triste de la que José hablaba. Viquiana, Viquiana. En cuatro meses es la segunda vez que intervienen a Viquiana. De hecho, está interna actualmente en cuidados intensivos en un centro médico privado. Yo no sé qué es lo que pasa. Entiendo que le va a hacer otro catetólico. Se lo hicieron ya. Señores, Viquiana es una guerrera. Ustedes saben que padece uno de los padecimientos de la diabetes. Entonces, esta enfermedad no es nada fácil. Pero ella la tiene controlada con dieta, buena alimentación y todo lo demás. Pero tomando en cuenta, señores, que estamos en diciembre. Y los artistas siempre, mi amor, tienen fiesta, fiesta, fiesta. Y mi amiga Viquiana, mi amor, tiene muchas fiestas. Entonces, mi cielo, mi amor, mi tesoro, toma en cuenta tu estado de salud, mi vida. Hay que dejar de amanecer en actividades. Así que hay que cogerlo solo. Para que no es lo como dicen más. Ya va, Pito. Pero no estamos hablando de otra persona porque Viquiana estaba tranquila en su casa. Sí, mi vida, Viquiana estaba tranquila. O es verdad que estaba en actividades. Pero estaba haciendo actividades. Había compromisos. Claro. Había compromisos. Pero hay que comerlo suave, hay que tomarlo suave. Viquiana no se para. Viquiana trabaja mucho. Muy grabadora. No, no, no. Porque es que, miren, en cuatro meses, otro cateterismo, tiene que cuidar. No, Viquiana, es para que te quede en tu casa, mi amor. Exactamente. Cuando dicen reposo, es reposo. Reposo absoluto. Claro. Habla con Indira, por favor, para que no deje salir a la madre de la casa. Con toda Indira, Zahira y todos sus familiares que siempre están con ella bien pendientes de la salud de Ana Victoria, como su nombre es real, lo que le deseamos, pronta recuperación, las oraciones al pueblo que le quiere y que le ama como artista, como figura que es Viquiana. Sé que las oraciones van a llegar. Ahora, una pregunta. ¿Es cierto que está estable o están tapando el sol con un dedo? Buena pregunta. Sí, porque es que queremos saber realmente cuál es la situación. El pueblo quiere saber de la salud de Viquiana. Porque no es verdad que si estén en cuidado intensivo, por segunda vez, en cuatro meses, todo es color de rosa. Mira, yo intenté comunicarme. Queremos saber la verdad. Claro que sí. Intenté comunicarme con Guindira, no me pude comunicar con ella y he estado tratando otros contactos para tener más información del estado de salud de Viquiana. La Pito iba a averiguar, pero se estaba maquillando, no pudo. Mi vida, pues después del programa, mi amor, de seguro, subo algo a Instagram o mañana en el programa lo decimos, señores. No, en la pausa tú lo averigües, en la pausa, Pito. Pronta, la... En la pausa. Gracias. Gracias.